Pluma, lápiz y veneno, un programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar. Desde este momento, Pluma, lápiz y veneno, un programa dedicado al arte y sus protagonistas, con la conducción de María Inés Naucelles. Buenas tardes, soy María Inés Naucelles y te doy la bienvenida a Pluma, lápiz y veneno. Como todos los jueves, ahora empezamos y vamos a dedicarle este programa en especial a una amiga que está pasando un momento complicado, a Mónica Belvis, y que confiamos en que con mucha fuerza va a salir adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estoy con Graciela Takkini, gran artista, curadora. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Cómo estás en este momento? No en rol de curadora. No, no lo sé. No es gran artista tampoco. Sí, como que no, aparte académica, no, sos realmente una gran artista y aparte una innovadora, porque sos quien ha venido abriendo camino en un ámbito especial del arte, que bueno, que ahora se ve más, pero que en su momento el videoarte y todo esto no era tan común. Claro, cuando le tengo que explicar a gente que no es de ámbito qué es lo que hago, la gente dice, vos pintás y vos qué haces. Ay, es tan difícil de explicarle a gente neófita, porque bueno, el arte contemporáneo tiene eso que está un poquito lejos de la gente. Pero sí, el video tiene la ventaja de que, digamos, es un dispositivo de nuestro tiempo, es un lenguaje audiovisual y hacer cine, digamos, para un artista es muy complicado, es un campo muy específico, pero en este momento cualquier artista, ya sea escultor, pintor, decirlo, las disciplinas se mezclan y se hibridan, ha hecho alguna inclusión por el video, como una plataforma creativa que, inclusive vos ves los resultados en el momento, los dispositivos ahora son fantásticos y todo sale bien, se oye bien, se ve bien, no es como en los 80 que era todo analógico y las cámaras eran cosas para superespecialistas. Y bueno, y yo pude, digamos, sin ser una, digamos, viniendo de la historia del arte y de lo teórico, pude hacer una obra en la cual yo, digamos, actúo como un artista conceptual, formo equipos, hacen las cosas y yo, no es que sepa manejar una cámara o hacer una edición. Y bueno, y ahora en la gente de La Plata, un lugar que tiene que ver mucho conmigo, porque yo fui profesora en la universidad, fui jurado en muchos concursos, hace un festival todos los años en el Museo de La Plata, en el Museo de Arte Contemporáneo de La Plata. Sí, que es un lugar hermoso, el pasaje de Arborrocha, ¿verdad? Ah, es brutal, es brutal. Bueno, hace un festival que se llama Festi Frick, que hace 10 años que está de video y cine independiente. Ha crecido de una manera, te mandé el catálogo y bueno, son 10 días, empieza hoy el festival con la película de La Chica Ginase sobre la mujer y los perros, que dan a las nueve de la noche en un cine. Tiene 2.500 actividades interesantísimas, así que yo. La gente me invitó a hacer algo y entonces yo voy a hacer una muestra de seis obras mías, que son videoinstalaciones, instalaciones sonoras, videos. Y lo fantástico es que la curadora es una curadora joven que justo se tuvo que ir con una beca a Amsterdam, así que estamos trabajando a distancia. Y también el recorrido lo va a hacer una joven también curadora y una ex alumna mía, que es una profesora importante de La Plata. Mañana a las 7 de la tarde, en mi muestra y en el pasaje de Ardo Rocha, Lele de Rueda, la profesora ex alumna mía, que es la profesora de arte contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de La Plata, y Fabiana Gallegos, que es una joven investigadora de discípula de la forma, van a hacer un recorrido conmigo. Entonces, el propósito es, digamos, que me encanta esto que nuevas generaciones se interesen por mi obra, que mi obra no esté muerta, que esté viva, y he recibido un cariño increíble. Seguro, que aparte de recorrer con vos la muestra, una muestra que va con obras que seguramente han elegido que son a lo largo de tu carrera, también es ver como la historia de esto. No, mira, las obras tienen que ver, mira, quizá no está la obra más importante mía, que era nada, pero son todas obras que tienen que ver con el autorretrato, con la biografía, con hechos de mi vida, por eso se llama obra... Obra vida, vida obra. Sí. La muestra tiene que ver con dos retratos, mi experiencia con Cortázar, mi visión de Vita, que viene de un recuerdo infantil, digamos, la nostalgia con mi casa natal, tiene que ver, digamos, con ese... Después, el momento de la obsolescencia, el momento en que yo me retiro, y entonces, este, es el miedo, digamos, al olvido. Así que tiene, digamos, si uno hace un recorrido conceptual, tiene que ver con la relación entre mi biografía y las obras que estoy haciendo. Bueno, muy interesante. Y va a estar durante 10 días. Sí, 10 días, 10 días, durante el festival. Y la verdad que si llegan a ir a La Plata, que es un programón, se puede ir a La Plata y se puede visitar el museo, se puede visitar todo el festival. Mi obra está entrando a la derecha en una sala preciosa, pero vale la pena ver todo, 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 que es un esfuerzo. Imagínate que en este momento, que en un lugar, digamos, estatal, que un festival tenga cumplea 10 años, es todo un mérito, ¿no es cierto? Seguro, seguro, porque lo difícil en estos casos es sostener. Sostener, sostener, bien, bien, muy bien. En este momento estoy exponiendo una obra en la Bienal de Tapiz, en el Sibori. Así que, bueno, estoy contenta. Muy bien. Sí, sí, estoy contenta y, bueno, trabajando, como siempre. ¿Cómo se va a ir con la Bienal de Tapiz, no? Hubo un libro, ¿no? Sí, porque se levanta este fin de semana, el domingo, parte de la Bienal, y se vuelve a colgar, después de que salió a la luz, se vuelve a colgar unos días más tarde, para continuar hasta el 18, que era lo planificado, lo programado inicialmente. Lo que pasa es que, viste, todas las cosas, todas las cosas, este, digamos, que se hacen con tiempo, después pueden ser interrumpidas por... Por la necesidad de un espacio. ...de la programación. Sí, sí, sí. Sí, 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 que en realidad, este, eso implica que no hay una planificación a largo plazo. Este, eso es, este, bueno, que las cosas, no hay comunicación, y, este, y me parece que no se tiene que hacer una cosa así. Yo estoy en contra, pienso que hay que respetar. Lo que pasa es que, ¿sabés lo que cada mes escrito con su librito? Es decir, las cosas que son tradicionales y son históricas y todo eso, luchan con las ideas de los nuevos funcionarios, de las ocurrencias, este, que están bien, pero bueno, hay que planificar. Este, y sucede tanto en el ámbito, yo no estoy haciendo nada político, sucede tanto en el ámbito del gobierno de la ciudad como de la acción y todo eso. Es decir, este, no, la gente no se siente y no planifica a mediano y largo plazo. Claro, tal cual. La gente de cultura. Sí, sí, o no coordinan, no sé qué pasa, pero es algo que está pasando. No sé qué pasa, viste. En Pilar también está pasando. ¿En dónde? En Pilar, en la Casa de Cultura de Pilar también, con el colectivo de libro de artista, libro, papel y tijera, expusimos y también hubo que levantar una parte de la obra porque se necesitaba para un acto, para una reunión que no había sido programado con anterioridad. Entonces, una parte hubo que levantarla. Claro, seguramente es un acto que tiene que ver con lo político, con lo partidario, con... No, no, realmente una falta de respeto al artista, porque yo te digo, me levantan una obra mía que está planificada y tal y me da un ataque. Sí, claro. Claro, pero por favor, si la cultura existe, porque existen los artistas. En fin, son desastres, desastres, ¿sabes qué? Yo trabajé de la soberbia y de la... Yo trabajé 30 años en el Estado, ¿no es cierto? En cultura, en cultura. Y yo veo que cada vez que venía un nuevo gobierno, una nueva fracción, borraba lo anterior o respetaba muy poco lo anterior. Es decir, los proyectos de la gestión de turno prevalecen sobre todo una tradición, una tradición de años de decir, bueno, evidentemente hay cosas que sí que tienen que renovarse, que tienen que cambiar, pero es como decir, bueno, no vas a borrar el Salón Nacional. En fin, con un plumazo no se puede, pero yo creo que sí que es bueno que haya nuevos festivales, que haya nuevas propuestas y todo eso, pero respetando, digamos, ciertas cosas que siguen y que están bien. Y además no se puede manosear al artista, levantar... Y además todo eso cuesta dinero, y la obra se arruina. Sí, sí. No, 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 no. Te digo sinceramente, la verdad es que habría que hacer cursos para funcionarios. Pero bueno, no es mi problema ahora, 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 este... Bueno, yo me voy, el lunes me voy a ver un festival en San Pablo que se llama Video Brasil, me voy a pasear, a visitarlo, es un festival donde en el 2005, hace 10 años yo gané el Gran Premio. Bueno, ahora han cambiado de sede y es un festival fantástico que trabaja con, este, también arte contemporáneo, así que, este, después en todo caso te llamo y te cuento cómo fue el festival. Sí, fantástico, me encantaría. Bueno, y entonces invitamos a todos los que nos están escuchando, a todos nuestros oyentes, al pasaje Dardo Rocha, a ver la obra de Graciela Taquini, y bueno, y toda la obra del festival, ¿no es cierto? Es el Museo Magna, en La Plata, y este, el festival se llama Festi Freak, y nunca un nombre mejor como para mí, porque nadie más freak que yo. Te mando un abrazo, Graciela. Muchas gracias por tu apoyo siempre. Muchas gracias a vos, un besote. Pluma, lápiz y veneno, un programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si esperarte de nuevo, por una mañana o dos, El jugo en mi sombra es ardiente, la buena noticia, sus voz, sus voz. La noche se agota de verme, quizá es mejor descansar. Afuera, hace frío y es tarde, el hoy del reloj se durmió, se fue. Nuestras vías de comunicación, pluma, lápiz y veneno, arroba gmail.com. También estamos en Facebook, Pluma, lápiz y veneno. Estamos escuchando Pluma, lápiz y veneno, con la conducción de María Inés Nauzelias. Bueno, seguimos en Pluma, lápiz y veneno, ahora con Ana Espineto. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal María Inés? Muy bien, por suerte. Acá con los últimos preparativos de Bada. Qué bueno, siempre organizando cosas interesantes. Hace poco estuvimos con el Espacio Gourmet, ahora con Bada, que vuelve a repetirse. La verdad es que está teniendo éxito año tras año, ¿verdad? Sí, la verdad es que esta es la cuarta edición y cada año crece de una manera increíble. Así que estamos muy contentos con los resultados. ¿Qué vamos a tener como sorpresa, como gente para conocer, para visitar, en especial en esta edición? Mira, como siempre hay más de 100 artistas, cada uno vendiendo directamente su obra, que la verdad es un encuentro muy lindo, conocerlos, que te cuenten de su obra, por qué eligen esa disciplina. Y después sorpresas de Bada que todos los años armamos. Este año va a estar Alfredo Segatori, que va a estar armando un mural de 6 metros de alto por 4, con el tema del mundo al revés. Siempre elegimos hacer un homenaje a algún artista destacado. Y este año, bueno, homenajeamos a Marielena Walsh, que es un referente de varias generaciones. Así que va a estar Sara Facio, con una muestra muy importante de Marielena y personajes famosos. Van a estar los colegios de la zona, que cada colegio ha hecho un mural con una de las canciones de Marielena. El Villa Ocampo nos trae unos muñecos que representan cada canción, que también va a estar por el parque, para que la gente los vea, una lluvia de Jacarandá, el Monolito, el Brujito de Bulugú. La verdad es que es divino, divino. Estamos re contentas con eso. Sí, qué buena elección. La verdad que eso nos mueve a todos, como vos decís, a varias generaciones. Porque les digo a mis hijas de 7 años y lo mismo. Lo mismo que nosotros de casi 50, es lo mismo. Exacto, exacto, totalmente. Está en el corazón de todos, ¿no, Marielena? Tal cual. Y bueno, también va a estar el Silent Fest, que Alfredo Segatori también trae su Bondi Gallery, que es un ómnibus marxés antiguo, con una muestra que se llama Suerte para Todos, donde uno puede entrar y le dan un boleto para todos, Capicúa, por eso se llama Suerte para Todos. La muestra es divina y además, arriba del Bondi hay todo un escenario donde va a estar el billókey, Gastón Camillani, que es uno de los mejores billókeys de Buenos Aires, poniendo música para esto, que es el Silent Fest, que son dos headphones que le dan a la gente, donde la gente puede escuchar la música y bailar, pero sin que se escuche para afuera. Así que bueno, es divertido, porque van a estar todos un poco locos. Muy bueno, eso está bueno registrarlo, porque verlo fuera de contexto después va a ser muy interesante. Es muy divertido, sí, tal cual, tal cual. Y bueno, como siempre nos acompaña Art Catering, que realmente es un lujo, con un menú especial para vada, va a estar crepes, va a haber crepes dulces y salados, que son un manjar. ¡Ay, sí! Va a estar barcode con su barra de tragos, dulce gusto con su cafetería. Así que es un evento para venir y pasarse el día, los salones de Espacio Pilar le dan un marco increíble al evento, tienen, vos los has visto, tienen unos parques divinos, que van a estar llenos de esculturas. Alex Muto, que es un gran escultor, nos traen un elefante hecho de chatarra, que mide por otro metro. ¡Oh! Sí, sí. Tamaño elefante. Increíble, tamaño real elefante, o más grande que el elefante. Y también, bueno, siempre la parte de muralistas que están pintando en vivo. Sí. Está Darío Parvis haciendo body painting con hiperrealismo, así que, por ejemplo, pinta en la espalda de una mujer una cara de Dalí, pero impresionante, perfecta. Así que, bueno. Muy interesante. Para chicos, donde están los chicos pintando con profesoras de arte, con sus pequeños atriles. Así que, bueno, hay un poco para todo, ¿no? Sí. Y va a estar Artefoss también, con el libro de artista. Claro. Exacto. Como siempre, nos acompaña Artefoss, una muestra que se llama Raíces, que la verdad que es una belleza, y además siempre con sus libros de artista, que va a ser una instalación dentro de los salones. La mayoría de la muestra está adentro de los salones, pero bueno, los parques también están vestidos de esculturas, de instalaciones, de land art. Vos sabés que somos la primera exposición que trajo el land art a la Argentina, que es todo lo que es el espacio exterior intervenido por artistas. Va a estar Alejandro González Alza, con una instalación que nos cuenta cómo será el mundo una vez que el hombre desaparezca de la tierra y cómo la naturaleza va a avanzar sobre los autos, las computadoras, los que dejamos de herencia. Así que, divino, la verdad que estamos muy contentos porque el evento tiene para todos los gustos, ¿no? Y para sorprender también a la gente que nos visita. Bueno, ojalá toque lindos días. ¿Qué días son? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué día arranca? ¿El primero? Del primero al 5 de octubre, jueves, viernes, sábado y domingo y lunes, jueves, domingo y lunes de 12 a 20. Y viernes y sábado de 12 a 21. Otra cosa que vamos a hacer nuevamente es que la gente paga una sola vez la entrada, que sale 70 pesos, y puede volver el resto de los días gratis. Ah, eso es fantástico. Así que, sí, eso es increíble y tenemos también el 2x1 de la Nación y el 2x1 para los amigos de la Asociación de Bellas Artes. Así que, bueno, los chicos menores de 12 años nos pagan. O sea que es algo que es accesible y que es un programa, un programón para un montón de días, porque la verdad que del primero al 5 y con todo el fin de semana, ahí sí llega a ser un día de sol, va a ser, pero, extraordinario. Porque le recordamos a la gente, es un espacio Pilar en Calle Chile, ¿verdad? Exacto, en Calle Chile, a la altura del kilómetro 47 de la Panamericana de Pilar. Y bueno, también, como siempre, tenemos a todos los artistas presentando, además de la obra grande, por lo menos 10 obras en formato chico, que van a tener un valor máximo de mil pesos. Así que, bueno, por eso decimos que en Bada todos podemos ser coleccionistas, porque cualquiera puede comprar su original desde Milo a obra de Milo, hasta de cualquiera de los artistas que están presentes en Bada, y empezar su colección de a poquito, que es muy lindo, la verdad. Sí, aparte, ¿cuánto más importante es adquirir un original que una copia, una lámina o cualquier objeto? Totalmente. No tiene punto de comparación, una vez que uno empieza con esto, empieza a sentirle el gustito y a notar la diferencia, que es otra cosa. Exacto, sí, exacto. La verdad que es lindo. Y bueno, va a estar a Tril 23, que enmarca las obras en el lugar, así que la gente puede llevarse ya su obrita lista para colgar en su casa. Ah, genial. Eso es para cerrar y llegar todo, llegar y colgar directamente. Exacto, exacto. Y que no dé vuelta a Laurita por... Claro, claro, para cuidarla, para que llegue en condiciones. Exacto, sí, sí. Bueno, Ana, te agradezco muchísimo, me encantan estos esprendimientos que llevas adelante, la verdad que son todos muy atractivos y bueno, Bada en especial, porque bueno, tiene que ver con esto, con el arte, que bueno, que tanto hace por todos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, Mariné, gracias a vos, muchísimas gracias por otra vez invitarnos a tu programa y obviamente te esperamos a vos y a tu audiencia en Bada. Seguro, claro que sí. Te mando un abrazo enorme, Ana. Gracias, un beso grande. Adiós. Era Ana Espineto, organizadora de Bada. Qué lindo que es estar en la tierra. Después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez. Después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo. Voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo yo. Cántale a la luna y al sol. Cántale a la estrella que te acompañó. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol. Yo no sé por qué a veces me pierdo. Los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro. Y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, 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 ay. No puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento. Pero basta ya de eso. Echa pa' afuera y va, y va, y va, y va. No tengo tiempo ahora de eso. Estoy en otra canción. Se acabó. Cántale a la luna y al sol. Cántale a la estrella que te acompañó. Pluma, lápiz y veneno. Los jueves a las 15, con repetición a las 20, como siempre, por FM Plaza 92.1. Bueno, estamos en Pluma, lápiz y veneno con Mori Ponzovi, una escritora. ¿Cómo estás, Mori? Hola, Marinés. Muchas gracias por la invitación. Bien. ¿Tú cómo andas? Bien, muy bien. Bien, feliz de conversar nuevamente contigo porque estuvimos conversándose, no mucho, con el tema de Abundancia, tu premio novela Letra Sur del año 2010, que este mismo año estuvimos hablando hace un par de meses sobre esa novela hermosísima y ahora, bueno, con muchas novedades. Porque estamos con Busco a un Amigo y con un libro de poemas también. Sí, sí, sí. Salieron los dos, salieron los dos al mismo tiempo, lo cual no es muy común y entonces incluso en la presentación había dos públicos bastante distintos porque no suelen ser el mismo público, el público que lee poesía que el que lee novelas. No obstante, en Busco a un Amigo incluso hay poemas insertos, muy buenos. Sí, 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 los poemas, por eso decidí presentar los dos libros al mismo tiempo porque los tres poemas que están en Busco a un Amigo están en el libro de poesía que salió ahora también. Ah, ¿qué se llama? Pertenecen a ese libro. Se llama Cuánto tiempo un día y bueno, lo aclaro para los oyentes, lo que pasa es que en Busco a un Amigo hay un personaje que es un poeta, entonces bueno, aparecen, como es poeta, aparecen dos poemas de él, entonces yo esos personajes se los atribuyo a él en la novela, pero realmente son poemas míos que están en ese otro libro. Y buenísimo, una faceta que no conocía tuya y que me encantó, te digo, me encantó. Sí, es mi segundo libro de poemas, pero bueno, sabes que la poesía es mucho menos comercial que la narrativa, las ediciones son mucho más limitadas, con menos ejemplares, entonces ese libro yo lo tenía desde hace un montón listo y bueno, había tenido como distintas propuestas para editarlo y qué sé yo, pero nunca me había decidido y en realidad a último momento, cuando ya sabía que iba a salir la novela, pero así todo como en un apurón, me decidí para que, en realidad no para que saliera con la novela, sino para que coincidiera con el cumpleaños de mi mamá porque se lo dediqué a ella. Ah, qué bueno. Sí. Bien, ¿y cómo surge Busco a un Amigo? Mira, Busco a un Amigo es una idea muy vieja, o sea, vieja de hace más de 10 años, como de hace 13 años, yo lo empecé a publicar como una novela por entregas en una revista. Entonces salía un capítulo por mes, bueno, capítulos muy cortitos, dos, tres páginas, y digamos, la idea básica era la misma, era una mujer que ponía un aviso en un diario para encontrar novio, pero en la revista el juego era que los lectores que quisieran podían contestar al aviso de Amelia, que así se llama, la protagonista, y entonces los mails que estuvieran buenos se incorporaban adentro de la trama, digamos. Qué divertido. Entonces fue, sí, sí, eso duró como un año y fue muy divertido porque era con participación de los lectores, pero bueno, como todas las revistas literarias y este tipo de proyectos es difícil que duren en el tiempo, entonces la novela empezó y terminó, digamos, creo que tuvo 12 capítulos, o sea, salió durante 12 meses seguidos y terminó, pero bueno, calcula que tres páginas por 12 era algo bastante corto, digamos que no se le puede llamar novela, pero sí, mi sueño era hacer una novela por entregas, estilo las de Charles Dickens, bueno, en esa época que las novelas se publicaban así, pero eran folios más largos, o sea, eran un montón de páginas más. Entonces eso había quedado en la computadora como una especie de trabajo, digamos, terminado entre comillas, porque yo lo quería trabajar más y hacer más largo y incorporar más personajes y qué sé yo, y cuando terminé Abundancia, que fue de la que hablamos la otra vez, que es una novela bastante dura, tenía trazado y esbozado toda una novela nueva que empecé a escribir después de Abundancia, pero que también es bastante oscura y, no sé, para mí escribirla resulta incluso más duro que Abundancia, porque bueno, toca un montón de cosas que me conmueven mucho, ¿no? Y entonces me pasaron dos cosas, por un lado sentí que necesitaba respirar un poco de aire fresco entre una novela y la otra, o sea, que no podía meterme de una oscuridad a otra oscuridad, eso fue por un lado, y por otro lado también me di cuenta o sentí que todavía no tenía las herramientas del oficio para esa novela, porque esa novela es mucho más ambiciosa, digamos, tiene más personajes, es una historia mucho más larga, y entonces ahí me acordé que tenía, buscó un amigo en la compu como un proyecto que me gustaba, y que es un proyecto, digamos, alegre y mucho más luminoso, y qué sé yo, entonces me venía bien desde el punto de vista de que hacía un interludio entre una oscuridad y la otra, y también, digamos, como para seguir puliendo las herramientas del oficio y después ir con más seguridad a la próxima. Y bueno, finalmente Buscó en Amigos se complicó mucho más de lo que yo tenía en mente, porque yo no tenía pensado que estuviera el personaje de la abuela, que hubiera todas esas regresiones a la adolescencia, sino que pensaba que iba a ser solo la idea de la mujer que pone la visión al diario y los hombres que le contestan. Entonces finalmente se hizo más complicada de lo que pensaba, pero me sirvió muchísimo porque, digamos, siento que ahora estoy escribiendo justamente la próxima, y siento que estoy escribiendo con mucha más fluidez, seguridad y conocimiento que antes, así que ha estado buenísimo. Bien, y la verdad que hay una cantidad de personajes entrañables divinos, desde el enanito, la abuela como nombraste, el mismo Emu que está en la tapa, que es un amor, que es como muy fresco. La verdad que los personajes me gustaron mucho, me sorprendieron por lo distintos que son y por lo que aporta cada uno, ¿no? Como decías, cada uno te lleva a un lugar diferente. Sí, sí, mi idea era que fuera una especie de novela de aventuras en pleno siglo XXI, digamos, ¿no? Y por otro lado, también lo que quería era hacer como una especie de parodia de las novelas románticas. Quería hacer una novela romántica, pero, digamos, al mismo tiempo riéndome de las novelas románticas, ¿no? Entonces, bueno, fue divertido, la verdad, todo el proceso. Sí, aparte me parece que si bien es fresca y divertida, también tiene reflexiones profundas y también nos hace ver la realidad de una manera, en un modo en que hay tanta comunicación y a veces también tanta soledad, ¿no?, al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Yo también una de las cosas que quería, que me propuse es hacer una novela que pudiera ser entretenida y fresca, digamos, y luminosa, sin ser banal. Claro. Digamos, una novela que la pudiera leer no solamente el público, que normalmente lee literatura muy sesuda, sino que pudiera llegar a un público un poco más amplio, pero sin caer en la banalización del best-seller trillado, digamos. Claro, claro. Así que, bueno, fue una especie de experimento y vamos a ver cómo funciona y cómo le va. Eso mismo también hace un poco complicado porque, por ejemplo, en las librerías, es gracioso, no saben dónde ponerla. Entonces, hay librerías en las que está en la sección de novelas románticas, entonces está, por ejemplo, al lado de Florencia Bonelli, en otras las ponen junto con las de literatura súper serias. En una me la encontré en la sección de juvenil. Un señor me escribió para preguntarme que si se la podía regalar al nieto de 12 años y le dije, no, 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 no. O sea, de una de esas 18 o 20 puede ser, pero a los 12 no me parece. Claro, no. Pero bueno, la ilustración de la tapa hace que un poco la gente se confunde y los libreros no siempre tienen el tiempo de saber de qué se trata cada libro, entonces lo han puesto en los lugares más increíbles. Tal cual, y un poco habla de lo encasillado que estamos, ¿no? Que cómo nos orientamos a pensar de qué trata simplemente con mirar rápido una tapa y no mirar un poquito más, porque en realidad... Sí, sí, eso fue un problema también en la editorial, porque les gustó la novela desde que la leyeron, y para decidirse a publicarla, el problema que tenían era en qué colección la editaban y cómo presentaban o cómo vendían esa novela, porque no... me decían que no era fácilmente... o sea, que no la podían encasillar, o sea, no se puede vender como una novela rosa, tampoco querían venderla, eso nunca lo entendí muy bien, como una novela literaria. Bueno, pero, o sea, en cierto modo está bien, porque digamos que apunta también a un público más amplio. Entonces lo que me decían en la editorial es que es un cruce de géneros, y que los cruces de géneros es muy difícil encontrar en dónde ponerlos, ¿no? Claro. Y bueno, eso era una dificultad con la que no pensé que me iba a encontrar, o sea, no se me ocurrió jamás que podía pasar, pero bueno, por suerte encontró editor y bueno, vamos a ver cómo se va a ver. Y está circulando ya. Sí, está circulando, me parece que está funcionando bastante bien. Bárbaro, bárbaro. Bueno, te felicito, realmente a mí me encantó, me pareció muy fresca, me gustó mucho las reflexiones, me sorprendió con los personajes, me gustó mucho, y me sorprendió también con los poemas, como te decía, así que bueno, cuánto tiempo un día también está ahí como para seguir leyendo, porque la verdad es que muy buenos. Bueno, muchas gracias, ya te lo había comentado, me alegra muchísimo que te haya gustado la novela. Sí, y quería que nos cuentes también otra cosita, ya fuera de lo que es la literatura. Hace un tiempo cuando conversamos, también conversamos sobre todos contra la corrupción, esta movida que habían generado para que los candidatos, todos los candidatos firmen esta movida. Hace poco estuviste en el Congreso, presentaron, ¿cómo fue eso? Mira, tenemos ya 32.000 firmas, la movida consiste en pedir que todos los candidatos a presidente se comprometan a sancionar tres leyes básicas ante corrupción en los primeros 100 días de su mandato. Ya firmaron Stolbizer y Massa, Macri y Scioli, no hay forma de que nos escuchen. O de que acepten firmar, entonces lo último que les hemos pedido a las 32.000 y pico de personas que nos apoyan es que entren al Facebook o al Twitter de Macri y Scioli y les pidan que firmen. Para quien está escuchando y todavía no sepa de qué se trata esto, pueden buscar en Facebook todos los candidatos contra la corrupción y bueno, ahí los lleva a la página donde pueden firmar y ahí también dice cómo el mensaje que pueden enviar a Macri y Scioli. Creo que hemos avanzado un montón, digamos, fue toda una experiencia conseguir las 32.000 firmas, el apoyo de gente muy entusiasta que fue con nosotros al Congreso y bueno, siempre estamos recibiendo mails de apoyo. Pero bueno, ahora nos encontramos con esto, que los dos candidatos que están mejor ranqueados en las encuestas directamente, bueno, de parte de Macri nos dijeron que están de acuerdo con todo lo que proponemos, nos lo dijo la diputada Laura Alonso, pero que Macri no va a firmar nada. Y del lado de Scioli sabemos que le ha llegado, sabemos que está al tanto de la iniciativa porque se le ha entregado, digamos, en mano, pero es como, yo lo que siento es como esos castillos medievales que tenían un foso y otro foso y otro foso y otro foso y dragones antes de entrar. Bueno, no hay manera de llegar, hemos estado con gente cercanísima y bueno, o sea, el silencio es absoluto. Así que digamos que como alguno de los últimos recursos es esto, ver si les llenamos las casetillas de mail y de Facebook pidiéndoles que firmen. Qué barbaridad, ¿no? Porque cuando uno se niega tanto por algo es y son los candidatos que están mejor ranqueados, como vos decís. Sí, por otro lado también digamos que aunque no logremos eso, yo te comentaba la vez anterior, me parece que lo peor que uno puede hacer es quedarse de brazos cruzados y decir, bueno, no sirve hacer algo, no sirve de nada, porque al menos esto ha servido para concientizar, para que alguna gente se mueva, digamos, para poner el tema sobre el tapete. Han salido artículos, es una cosa, bueno, de lo cual nos enorgullecemos un montón, y es que han salido artículos sobre el tema en Tiempo Argentino, en La Nación, en Página 12, en Miradas al Sur, es decir, en diarios y en programas de radio y hasta de televisión de las más diversas ideologías, digamos, le han prestado atención a la iniciativa. Entonces es una cosa buena, porque en realidad esto es algo que no pertenece a ningún partido político, sino que le conviene a todos los que no somos corruptos, digamos, le conviene al país, entonces no importa por quién vayas a votar, esto es algo con lo que es casi inevitable estar de acuerdo, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, a mí me parece que es mejor hacer aunque sea un poquito y que no llegue hasta el final, que quedarse sin hacer nada, porque ahí la sensación es como que uno se va convirtiendo en un viejo cascarrabia, y qué sé yo, no sé, al menos por ahora no estoy dispuesta a eso. Pero sí es bastante frustrante de todas maneras, si no, sí. Bueno, pero es una iniciativa muy importante y todavía podemos seguir sumándonos, así que eso es importante también. Sí, sí, por supuesto, sí, ¿no? Y además todavía queda tiempo, así que no está dicha la última palabra, probablemente justamente ayer fue que se nos ocurrió lo de mandar mails y mandarles, poner algo, poner que todo el mundo ponga cosas en los Facebook y Twitter de los candidatos, así que en una de esas, eso sirve de algo, vamos a ver. Con eso empezamos recién ayer a la noche, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, esperemos que funcione entonces. Bueno, Mori, muchísimas gracias, un placer como siempre conversar. Gracias a ti, ahora sí vas a tener que, la próxima entrevista sí será dentro de un tiempo, porque ya no tengo no novela lista, ni libro listo, ahora estoy en pleno proceso de trabajo, así que, pero muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, un abrazo enorme. Bueno, y suerte con todos tus proyectos. Un beso grande. Gracias, adiós. Hasta luego, chau. Era Mori Ponzovi, autora de Busco un amigo, y del libro de poemas Cuánto tiempo un día. Pluma, lápiz y veneno. Un programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar. Estamos escuchando Pluma. Pluma, lápiz y veneno, con la conducción de María Inés Naucelias. Bueno, acá estamos en Pluma, lápiz y veneno. Seguimos ahora con Marlene Spindler, una queridísima amiga que, bueno, que tiene un montón de cosas interesantes para contarnos. ¿Cómo andas, Marlene? Bien, muy bien. Gracias a vos. Bien. Feliz de charlar con vos. Y sorprendida, como te decía recién, porque, bueno, leí tu libro, me encantó. Tu libro Palpitares. Y quisiera que me cuentes un poquito cómo es que surgió este libro. Mirá, surgió como surgen muchas cosas. Hace unos cuantos años yo empecé a sentir, viste, es el tema del cambio de décadas fundamentalmente lo que tiene que ver, lo que veo allí en mi libro. Cuando uno cambia de década, entonces algo pasa. Hay veces que pasa más, hay veces que pasa menos. Pero justamente en ese cambio de década, de pronto yo empecé a hacer una revisión y empecé a sentir los miedos que no había sentido antes. Entonces empecé a escribir. Y en realidad, lo que empecé a escribir, empecé por cualquier lado. No es que yo empecé por el principio. Yo empecé a escribir cosas que me pasaban. Me pasaban a mí, algunas vivencias mías, vivencias de otra gente. En realidad era bastante al azar lo que iba escribiendo. Y casi sin darme cuenta, se fue armando una historia. Una historia que tenía que ver conmigo y que tenía que ver con mucha gente. Vos sabés que yo soy terapeuta también. Sí, sí. Entonces tenía que ver conmigo y tenía que ver con cosas que escuchaba. Y con muchas similitudes entre lo que me pasaba a mí y lo que le pasaba a otra gente. Y me encontré con relatos que yo no conocía. Y al mismo tiempo me encontré con relatos de familias de otra gente. Entonces yo te diría que esencialmente este libro es como un rompecabezas. Que me vino a la memoria cuando yo lo estaba escribiendo. Rayuela de Cortázar. Y como lo interesante que me pareció que él daba alternativas como para leerlo de una. O como para tomar capítulos determinados e ir armando otra historia. Entonces eso fue un poquito lo que me hizo hacer el armado del libro. Donde los años están salteados. Y donde hay historias que parecen sucesivas. Y después se me ocurrió en algún momento que todo esto tenía mucho que ver con lo que pasaba en el país. En cada año. Y no me acordaba, confieso que no me acordaba de todo. Pero me fui documentando. Porque yo creo que la situación externa siempre influye en lo que uno hace. O lo que a uno le pasa. Que es inevitable esto. Y vivimos en este país que es tan cambiante. Totalmente. Totalmente. En Argentina. En Argentina me refiero. Sí, sí, sí. Donde todo un día es y otro día es diferente. Exacto. Entonces después de todo eso quedó armado. Y yo tenía temor a publicarlo. Porque justamente tenía temor a verme involucrada. Como si fuera algo biográfico. Y sabía que si era algo biográfico iba a provocar una reacción bastante fuerte en gente que yo quiero mucho y que por eso iba a sentir herida. Entonces lo dejé. Y unos cuantos años más tarde lo retomé. Pero muchos años te diría. Más de ocho años. Y me di cuenta de que había que arreglarlo. Bueno, entonces pasó una revisión como si no fuera yo la autora. Digamos que hice mi propia edición. Hasta que me di por satisfecha. Sí, de todas maneras con respecto a lo que vos decías del tema autobiográfico. Yo como que un poco te conozco y encuentro algunas cosas tuyas como que te voy encontrando. Creo que es un poco inevitable, ¿no? En todos los libros que el autor esté presente. Porque es parte. Desde ya. Yo creo que en todos los libros hay un pedazo de la vida del autor. Claro, claro. A veces explícito, a veces implícito. Bueno, y esto, el hecho de que la protagonista, por ejemplo, fuese pianista, ¿no? ¿Cómo sale de vos? Bueno, claro, porque yo cuando era chica fui pianista. Claro. Y en realidad toda la parte de la exigencia de ser pianista y todos los sueños de esa Luisa, que es la madre, eran muy similares a los sueños que tenía mi mamá de que yo tenía que ser una estrella maravillosa del piano. Claro. Entonces, eso obviamente traía mucho sufrimiento para un adolescente. Segura, segura. Que yo fui, cuando era chica más o menos, yo tocaba el piano en el mismo lugar, era una especie de escenáculo artístico que figura allí, y eso es cierto, donde también estaba Marta Archerich, que es un genio ahora. Claro. Y a mí me vaticinaba en una carrera similar. Yo, evidentemente, elegí otro camino. Bueno, por algo será, ¿no? Que uno va eligiendo otra cosa. Y sí, qué sé yo, según uno se siente y según la vida te trae posibilidades u oportunidades, vos vas eligiendo lo que te parece mejor, o lo que sentís que es mejor. Según cómo te sentís, también cómo vas eligiendo. Bueno, de esto se trata el tipo de terapia que yo hago, ¿no? Es justamente, vos te acordás, la parte de focusing, que tiene que ver justamente con esto de sentir y sentir en el cuerpo, ¿no? Lo que el cuerpo te pide, te deja y no te deja, como para ir marcando el rumbo de tu vida. ¿Y cómo estás con Frenesí? Que estás también en el teatro, ¿verdad? Sí. Bueno, yo escribo mucho teatro. Yo soy fundamentalmente dramaturga en cuanto a la escritura, porque esta es la única novela que escribí. Claro. Y, bueno, vos te acordás de mi mamá, que vos la conociste. Sí, me acordaba de ella justamente cuando en el libro leía que la mamá de la autora cantaba. Claro. Me acordaba de Dinita con esa voz tan especial que tenía, como cantaba también. Sí, claro. Mi mamá tenía una voz espectacular. Y ese relato de la mujer que canta y que sacrifica su vocación por su familia era típico de esos años, ¿no? Claro. Cuando yo era chica, las mujeres no tenían el permiso de ejercer su vocación por encima de su deber de ser buenas madres y esposas y amas de casa, ¿no? Ajá. Y, bueno, Frenesí la estás presentando en qué lugar? En el Teatro del Artefacto, en Buenos Aires. ¿Puedo pasar un chivo? Claro, claro. Así la vamos a ver, claro. Bueno, es en Sarandí 760. Es el Teatro del Artefacto, es casi Independencia. Y va los sábados, este sábado no, pero en octubre va los sábados a las 20.30. Bien. Y también tiene que ver con la problemática de la mujer, de la mujer un poco más grande, alrededor de 50 años, que quiere volverse a casar y que busca lo que sería un equivalente, una metáfora un poquito, de los sitios de encuentro y de cómo puede estar, de qué es lo que le puede pasar, ¿no? Y de la situación de adaptarse a la nueva situación de búsqueda. Sí. Pero en tono un poco de farsa, por momentos grotesco, por momentos trágico. Bien. Un poco de humor no le viene mal, fantástico. No, tiene mucho humor. Claro. Pero mientras te estás riendo te das cuenta, bueno, como yo digo, ¿no? De qué realmente me estoy riendo. Así que, bueno, esta obra la escribiste y también la dirigís vos. Exacto, exacto. Bien. Y veo acá los protagonistas son Sandra Candore, Noemí D'Ambrosio y Lorenzo Abscal. Lorenzo Abscal, exactamente. Y después mis asistentes que... Luis Agabarain es mi asistente de dirección y Delfina Rivas Pinal es mi asistente de producción. Bien. Entonces, bueno, son... Nada, es todo un equipo que trabaja y tratamos de trabajar lo más armónicamente posible. Sí, sí. Escúchame, esto va a ser... Va a continuar frenesí durante todo el mes de octubre y los sábados, entonces. Exacto, sábados 20.30. Sábados 20.30 en el Teatro del Artefacto. Y hay que hacer reservas por alternativa teatral. Bueno, Marlene, un gusto conversar contigo y, bueno, les recomiendo entonces a los oyentes Palpitares, de Marlene Spindler, que es el libro que estuvimos comentando, la novela, y el Teatro del Artefacto, para ver la obra Frenesí, escrita y dirigida por Marlene Spindler. Muchas gracias, Marlene. Perdón, se llama... Sí. Perdón que te interrumpa un segundo. Tienen que buscarla como S-Frenesí. Ah, en alternativa teatral. Claro. S-Frenesí. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchos éxitos y muchas gracias, Marlene. Un abrazo enorme. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos por haberme llamado y por darme esta oportunidad. Un placer, un placer. Igualmente. Chau, chau. 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 Bueno, con esto terminamos. Vamos cerrando el programa. Muchas gracias, Guille Helen, por tu voz en la artística. Muchas gracias, Super Operador Técnico. Muchas gracias a todos los artistas que siempre están ahí respondiendo, atendiendo el teléfono. Y contándonos todas las cosas piolas e interesantes que hacen. Bueno, hasta la próxima semana. Que pasen lindos. Chau. Esto fue Pluma, Lápiz y Veneno. Un programa dedicado al arte y sus protagonistas. Nos reencontramos el próximo jueves a las 15 en FM Plaza 92.1. Pluma, Lápiz y Veneno. Un programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar.